¡Oh, los 90! Parecía que el rock se había estancado y vinieron estos pavos desde Seattle, la ciudad donde nació Jimi Hendrix, otros revolucionarios con un genial Corcobine al frente y la armaron, corrosivos, atormentados, quién lo iba a decir, número uno en el mundo y para la historia, también uno de los discos en el decálogo del Mariscal en Rock FM. Miércoles, 12 de la noche, explota el poder del rock, puro rock, con otra obra maestra. Te esperamos. ¡Nos sumergiremos juntos! La noche del miércoles al jueves, a partir de las 12, Nevermind de Nirvana, canción a canción. El decálogo de Mariscal en Rock FM.